Así que vamos a lanzar una bombita ahí que no puedan... Todos los que estén ahí adentro se revienten Hay mucha... Ufff Pues si había alguien tío No quedó nada Y muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Metro 2033 Nos habíamos quedado que había que cruzar unos túneles Y bueno, nos habíamos ido en la parte del tren Escondidos ahí Vamos a ver si podemos cruzarlos y lograr llegar a nuestro lugar de destino Y... ¿Lleva qué? ¿Qué pasó? Ok, nos abandonó el... Lleva, pero es parte del juego Ok, sí, sí, es parte del juego O sea, que era que... Yo no le había dado nada No le había dado nada Vamos a ver Tenemos que tratar de llegar entonces al final del túnel Pero la cuestión no va a estar nada fácil Los enemigos están por montones Entonces vamos a ver qué podemos hacer Yo sé que en este... Este... Este vagón iba un gentío Pero por montones Significa que... Ah, me voy a tener que lanzar aquí una bombita A ver Vamos a meterle aquí a estos desgraciados que en el vagón iba un por montones Y sé que no me van a poner las cosas nada fáciles Reventados ¡A la verga! Un enfrentamiento aquí... Todo poderoso, pero... Puedo contra estos desgraciados Ven acá, perro inmundo No te veo bien, pero sí te puedo ver En especial la silueta ¡Tiros precisos! ¡Uf! Lo reventé Sé que en la parte de atrás había unos enemigos Así que tengo que tener mucho cuidado con eso ¡A la verga! Aquí había uno ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí hay otro La costilla Sí, reventado Vamos a ver si se asoma este perro Y en la parte de atrás había... Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo reventé, lo reventé Sí, reventado Tengo que tener mucho cuidado de no gastarme todas las municiones Vamos a ver Esto no está nada fácil Porque esto ya no es pelear contra los monstruos La cuestión esta, los desgraciados estos Ahora son enemigos de humanos Reventado Vamos a aprovechar sus municiones Uno nunca sabe cuándo los puedan desigitar Sé que para allá atrás no tengo que irme Porque ve que ya cruzamos esta zona ¿Ya te agarré todo? Agarré todo Sí, perfecto Entonces tenemos que cruzar hasta el otro lado Para poder salir de estos túneles Y llegar a nuestra zona de destino Creo que por eso se llama el frente Porque está bien resguardado el enemigo Ok, bombas, munición Perfecto Vamos a ver por dónde más habrá desgraciado de estos Escondidos Allá al fondo Creo que veo uno No sé si él me habrá visualizado a mí Aquí hay un arma Aquí hay otra arma Vamos a aprovechar todas las municiones que podamos Aquí arriba hay uno Lo reventé Sí Vi sangre, vi sangre, vi sangre Fíjense que reventamos a uno Ajá, uno con una lámpara Por eso pelear con la luz prendida no está nada más fácil Uf, 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 uf Uno a la izquierda, uno a la derecha Uy, 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 uy A mí me dio Terrimundo Lo reventé Creo que sí Creo que lo reventé a uno Pero falta el otro Vamos a ver si con una bombita Podemos hacer la diferencia A ver si hago que salga Ok Ok Ya sabemos que están en la parte de atrás Ok Está aquí este perro inmundo Qué difícil es pelear en la oscuridad Porque es que los perros desgraciados no se los pueden visualizar casi Verga Cómo me disparo desde ahí O sea, qué puntería más Más perfecta tienen esos perros A ver, a ver Que se asome nada más Que se asome A ver si le puedo pegar No sé si lo maté antes Porque como disparé un tiro A ver, aquí está Está difícil el poder pegarles Porque ellos tienen una puntería y se mueven Esto no está fácil porque el arma tiembla mucho Y poder atinarles está difícil Aquí hay uno No, ese fue el que reventé anteriormente Creo que no me han visualizado aún Ahora sí Solo logro verlos cuando me disparan Porque brilla el arma Vamos a ver si le puedo lanzar una bombita Para agarrar los desprevenidos Y para que se muevan Claro Pues si no eso desgraciado Vaya que se pone bien difícil poder atinarles ¿Por aquí había municiones? Sí, sí Aquí acuérdense que las municiones son muy importantes Porque permiten comprar armas con las municiones Sí, con las municiones, justamente Así que me pongo nervioso, chicos No está nada fácil poder eliminar a estos desgraciados Creo, creo, creo que le pegué Creo No estoy tan seguro No estoy 100% seguro Pero de que le pegué, le pegué Acuérdense que en el juego aquí las balas no las dan gratis Ah, está desgraciado Verga, me dio chance de ver su sombrita Aparece perro inmundo Uy, uy, uy Creo que lanzaron una bomba No hay nadie arriba Ok, esto está genial ¿Se puede intercambiar? Uf, una pistola con silenciador, chicos Esto está buenísimo Buenísimo Lo único que sé es que pega menos Pero, ah, no, no importa Para misiones silenciosas Donde no haya que, de verdad, sea necesario jugar silenciosamente No va a venir muy bien 50 de edición N Ok Ok ¿Cómo funciona esto? No entendí No entendí un carajo esto de visión nocturna Sé que la tengo puesta, pero Pero no sé bien cómo es que funciona esta cuestión ¿Esto qué? Ah, no, esta es la metraladora esta que es como una grapadora No me gusta para nada Inición Perro inmundo Lograste despegarme No entiendo cómo es la cuestión de De poder visualizar Porque en realidad no estoy viendo nada No veo un carajo Me parece que me Como que da igual No sé si es que tal vez no tiene casi batería Y por eso es que está No funciona tanto Vamos a ponerlo Ah, es que le falta batería, chicos Le falta batería Y por eso es que no podemos visualizar Ok Y de repente a otro Creo que ten mucho cuidado con estos desgraciados Porque la verdad que están Complicados Vamos a ver Verga, no veo nada Ahora sí Pero no sé por dónde están estos perros inmundo Bueno, hay que seguir el camino ¿Qué vamos a hacer? Eh, verga Casi me voy por ese hueco Por acá, por acá Pero no sé por dónde es que es la cuestión Me están disparando los perros inmundo Ok Ok, es por acá No sé ni por dónde me están disparando Esto de estar moviéndome a oscuras No me está gustando mucho Ya, vamos a ver Si tenemos que irnos por acá ¿Por dónde más habría que ir? Ah, por la rampa ¿No? Habría que lanzarnos por esa rampa A la verga Me morí, me morí, me morí, me morí, me morí, me morí Si me pongo la máscara Sobrevivo A la verga Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo Me estoy muriendo lentamente, me estoy muriendo lentamente, me estoy muriendo lentamente Me estoy muriendo lentamente No sé cómo sobrevivir, chicos Vamos Ok Por acá aún no me muero Tengo que cruzar del otro lado, acá Tratando de no tocar nada Radioactivo Imagino que hay que llegar a lo último de los túneles Hubo tiroteo, se están disparando en la parte de arriba Epa, tengo que tener cuidado con estas cosas porque son trampas Y arriba se están echando plomo, no sé a qué le están disparando Pero bueno, como que no salió tan malo el habernos lanzado por ese lado Mientras no active esas trampas, todo bien Creo, creo, creo que vamos bien Creo que vamos bien A ver, metradoras dañadas Y creo que la salida está A ver Me indica que me vaya Tengo ganas de ver Me provoca ver qué hay por la parte de allá Pero vamos a ver, mejor me voy por aquí Ya casi, ya casi Estamos en zona segura Aparentemente Oigo, cuando digo eso y aparece de repente un cadáver No hay nada por aquí No hay municiones No sé si voy por la zona adecuada A ver, tengo una pistola con silenciador Eso debería funcionar La máscara de gas Ok, me la quité porque es que No tiene tanta efectividad esta arma Aparentemente Pero bueno, funcionó para el primer tiro Si les pego en la cabeza A ver si se asoma el perro inmundo Pégale unos cuantos tiros para poder matarlo Ya lo vi Ahora uno por aquí Vamos a aprovechar todas las municiones que se puedan Saqueando todos estos cadáveres Ah, pobrecito tío Te reventé Pero bueno Eras tú o era yo Y tuve preferencia conmigo Ok Municiones, ahí está Las flechas Está buenísimo Está full de armas Esta es la zona como un generador Vamos a ver Vamos a apagar la luz Porque no quiero que me puedan visualizar ¡Ey, hijo de tu madre! Por aquí aún no me han visto O sea, me vio uno Pero como que me estaba esperando Ah, me va a darse una bombita allá arriba No quiero No quiero que me puedan agarrar Reprenido Joder, tu madre Si se muere, se muere Si hay que morir Si, se murió Je, je, je Todo calculado A la verga Aquí hay uno Así que vamos a lanzar una bombita ahí Que no puedan Todos los que estén ahí adentro Se revienten Hay mucha Uff Pues si había alguien, tío No quedó nada A ver, a ver Municiones Dame, dame municiones Dame municiones Donde más marca municiones Ok, aquí Ok Esto es la escopeta Pero no, ya tengo una arma neumática Aunque me llama la atención Esto de lo de la escopeta Porque tengo ya la pistola Con silenciador Pero tengo las flechas Que es a distancia Ok Voy a lanzar otra bombita aquí No quiero Que eso desgraciado Me vaya a agarrar desprevenido A ver si sobrevive No sobrevives Hijo de tu madre Ay, ay Muere perrimundo Izquierda O derecha Bueno, la flecha A según Es a la derecha Vamos a ver Que nos dice el mapa Si, a la derecha No es nadie No A la verga Pues si había alguien Lo reventé Y creo que no me pudo ver Porque es que el desgraciado Creo que tiene una torreta aquí Si, perrimundo A la verga Pero muérete Ok Antes Lo de antes había sido un bug Y el desgraciado No me logra matar Simplemente porque Estoy full cuchillos Porque se buggeó el juego Y me imagino No me podía visualizar Esa corta distancia Voy a llevar todas las municiones Que pueda Sé que tengo que ir A la izquierda Pero voy a agarrar Todas las municiones Chicos Porque Oye, que me estoy gastando Balas aquí En todo esto Este es el dispositivo Este De mire Y toda la mamada A la verga Allá al fondo Hay un perrimundo No sé por qué Me tardo tanto En pensar disparar Y ellos no se la piensan Para reventarme Yo creo que Me estoy devolviendo Por todo Lo del camino Ese largo Que estaba por allá Me estoy devolviendo Al final Voy a seguir cruzando Porque creo que La mejor zona Donde habíamos ido Era por aquí Ay, su madre Otra bombita Aquí Del lado derecho Pero esta vez En la parte de allá Al fondo A ver si reviento a alguien Ok Ahí había varias bombas Había varias bombas Muérete perro inmundo No siempre Cuando ellos disparan Significa que me están dando A veces Simplemente Rebote Ay, ay, ay A veces Rebote Las balas Que rebotan Alrededor mío Y bueno Parecía que me estuvieran dando Pero no siempre Es que me están pegando Simplemente es eso Pues Que rebotan Las balas alrededor Y Y estremecen El personaje Es para que Dificulte la cuestión Del disparo Cuando yo voy a disparar No es que tiembla todo Y se pone complicado Y ¿Tú eres? ¿De los buenos? ¿Soldados? ¿De los buenos? ¿O qué vergas? ¿A esto lo iban a fusilar? ¿O qué vergas? Reventado Reventado Voy a agarrar Todas las municiones Que se puedan Esto aparentemente Los rescaté Sin querer No sé Qué tal Si es que van a pelear Conmigo O O me terminarán Ayudando más adelante Vamos a agarrar Todas las municiones Que se puedan Creo que lo reventé Y él mismo se reventó Porque creo que lo maté Antes que pudiera lanzar La bomba Ya casi Parece Ya casi Y somos libres Somos libres Y culminamos esta misión Que vaya que está complicada Porque Una cosa es pelear contra los monstruos Y otra cosa es pelear contra personas Ok Municiones Municiones Esto está genial Me encanta cuando consigo municiones Ok Ok Una guitarrita Voy a poner la pistola con silenciador Para evitar que el enemigo pueda sentirme Estos son los de los rojos Creo que aquí culminaríamos la misión Qué verga Ok ¿Qué terminé atrapado? Combate de vagones Cuando llegué a mis sentidos Llegué toda la esperanza Los prisioneros nazis Fueron usados para la trabajo de la esclavidad O la práctica de target Como blanco de tiro A la verga Y bueno así chicos Los voy a dejar hasta aquí Vamos a ver qué sucede Los voy a dejar para otro episodio Porque se me está alargando demasiado este Espero que les esté gustando Y nos vemos pronto Hasta luego Bye bye Chau 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 Chau